En el vino del adiós, para añejarme los sueños. Enero ardía en tu piel de manzana, de ilícana se poblaba de guitarras, y yo te canté los versos de aquel Eremano que se nos fue, Churquicho que vija nos embrujaba, con los versos de tu cara. El vino de tu mirada me vi, en esta copa de arcilla, y en el negro de tu pelo colqué, tramitas de rica rica, para que tus labios me recordaran, por las calles de Tilcara. Agüita del Guasamayo traerá alidio para mi pena, cuando en el otoño te busqué entre las manos, de aquella vieja alfarera. Aunque me dijiste que volverías, te ando aguardando, ay, mi vida. Las cuerdas de mi guitarra lloraron, presidiendo tu partida, y en el callejón de Malca esperé, sabiendo que no vendría, y las manos se me llenaron, de oscuridad y el cargo del Quenerinca. El sol sube por mi sangre al ocaso, la noche estrello, su cuarzo en pedazos, y en la sombra de la luna colqué, desnudo mi corazón, para que tus labios, me recordaran por las calles de Tilcara. Agüita del Guasamayo traerá alidio para mi pena, cuando en el otoño te busqué entre las manos, de aquella vieja alfarera. Aunque me dijiste que volverías, te ando aguardando, ay, mi vida.